Miguel Herrera tiene a su segundo refuerzo porque Vladimir Loroña ya está en Monterrey, este lateral derecho de 23 años proveniente de Cholos de Tijuana, ya aterrizó en La Sultana 17.30 horas, más o menos fue el horario en el que el vuelo, proveniente justamente de la frontera, aterrizó en Tierras Regias y ya declaró como jugador de Tigres. Dijo que viene a portar lo suyo, conoce la competencia interna que hay en el plantel y que está para jugar, habrá que esperar si este jueves 8 y media de la mañana en el Polideportivo se suma bajo las órdenes de Miguel Herrera o si recién lo hará el viernes. Yo creo que si está bien y me apuran puede llegar a ir al banco de suplentes el domingo justamente ante su ex equipo Cholos de Tijuana. Yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11RMX, como les dije el jueves entrenamiento de Tigres, todo lo que queda del premundial y demás en las redes sociales de 11RMX, 11deaero.com. El reporte desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey con Matías Ilaudi.